¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Sé que estuve medio desaparecido estas últimas dos semanas Pero bueno, pasa que por Navidad y por Año Nuevo no tuve tiempo de grabar y de editar menos todavía Así que espero que lo entiendan, pero quédense tranquilos que ahora en adelante No va a haber ningún parate así con los videos Y vamos a seguir como veníamos haciendo Bueno, en este capítulo solamente vamos a ir viendo qué onda en el mercado de transferencias Vamos a ir viendo quiénes se quieran ir del club Quiénes podrían llegar a la NUS Y sería eso más que nada, no vamos a jugar ningún partido Bueno, la primera noticia que les tengo es que García Garreño se va a vender en este mercado sí o sí Porque intenté renovar el contrato, pero quería ser un jugador importante, un jugador titular Y la verdad que en nuestro equipo no lo va a hacer Yo no quería que se vaya, pero bueno, le quedan seis meses de contrato Y si no lo vendemos ahora, después se va a ir gratis Y no es la idea que se vaya gratis Así que si ahora no logramos vender, voy a traer a otro defensor Voy a intentar que sea un defensor más joven Ahora vamos a ir analizando los nombres, vamos a ir viendo qué onda Otra noticia que les tengo es que Donato Se fue a préstamo por medio año a Fluminense Lo di a préstamo porque arriba tenemos a Sand, a Caraglio y a Orsini Que serían tres delanteros, jugamos solamente con uno Así que no estaba teniendo muchos minutos Prefiero que se vaya y pruebe suerte afuera Y después cuando regrese veremos si lo tenemos en cuenta O si lo mandamos a préstamo, ya iremos bien Bueno y la peor noticia que les tengo Me fijé, ni bien empezó el mercado de transferencias Para renovarle al Pepe Sand Pero se retira al final de temporada Ya que mi idea es clasificar para la fase de grupos de la Libertadores del año que viene Y quería que el Pepe pueda jugar al menos una Pero bueno, se retira así que no podemos hacer absolutamente nada Una lástima Pero bueno, ya veremos cómo encontrar su sustituto Me acaba de llegar una oferta por Sechi Una promesa del club que tiene 18 años y 62 de media Un jugador que a mí me interesa muchísimo Pero al tener solo una competencia Por ahí no estaba teniendo tantos minutos Como me gustaría darle Entonces se va a ir a préstamo Ahora vamos a negociar Lo voy a dar por medio año a préstamo Y se va a ir al... No hice el nombre ahí Bueno, al Real Steaks, Kate, algo así No sé cuánto Que creo que es de Estados Unidos Y me parece una buena oportunidad Para que pueda tener un poco más de rodaje Y que tenga su primera experiencia afuera Bueno, la acepto 60-40 Total, está bien y no gana mucho Así que la aceptamos Y bueno, vamos a esperar que vuelva el año que viene Para que ya podamos tenerlo más en cuenta Bueno, tenemos una buena noticia Y es que Mauricio Martínez ya volvió de su lesión Así que no vamos a necesitar buscar a nadie para sustituirlo Mi idea, yo había contado que era por ahí traer alguno a préstamo Pero no va a ser necesario Bueno, gente acá pueden ver un par de los nombres que preseleccioné Para reforzar el equipo Pero de los primeros tres jugadores Ninguno sería para este mercado La idea es que lleguen como refuerzos Por si llegamos a clasificar para la Libertadores del año que viene A Diego Valeri se le termina el contrato en seis meses Y es por eso que podríamos negociar solo por su sueldo Como ven ahí Y me parecería un tremendo fichaje Que le daría un gran salto de calidad al medio campo que tenemos Si bien es muy bueno Yo creo que para pelear Libertadores necesitamos gente con mucha calidad Y es un tipo con mucha experiencia además Y que ya ha jugado a Lanús Sabe lo que es jugar en Argentina Y es por eso que ahora mismo voy a ir a negociar por él Para intentar que lleguemos a un acuerdo Y el año que viene vuelva a Lanús Bueno puesto es posible que me pida esencial Por la media que tiene él Y las que tiene en general nuestro equipo Pero voy a intentar ponerle importante No, creo que acepte Pero por las dudas Esencial Bueno igual no pasa nada Le voy a aceptar Porque seguramente sea un jugador muy importante para nosotros Así que le aceptamos el puesto Recuerden que acá igual en nuestro equipo Nadie es titular indiscutido A medida que van pasando los partidos Los que mejor rinden son los que son titulares Le voy a ofrecer un contrato de 2 años A ver que nos dice Acepto, perfecto Y bueno sin cláusula de rescisión Y el contrato que nos pide 18 mil Bueno le voy a sacar el bonus Le voy a ofrecer 15 mil dólares por semana Y 100 mil La prima de fichaje No quiere ir mal Le voy a ofrecer Bueno le voy a ofrecer 16 Y le dejo esos 210 mil Acepto Perfecto Diego Valeri regresa al club El año que viene Para si clasificamos Que yo lo veo muy posible Jugar la copa Libertadores Tremendo fichaje La verdad que es un jugadorazo El que vamos a tener el año que viene Un regreso que seguramente Muchos hinchas de Lanús Esperarían en la realidad Y bueno pudimos concretarlo Bueno otro nombre como ven Tengo acá preseleccionado Es el de Sebastián Blanco Otro jugadorazo Otro ex Lanús Tiene sus 31 años Pero tampoco es tan viejo Y que se yo Me encantaría traerlo Lo que pasa es que a él no se le termina el contrato Llego a Cruzeiro a principio de año Aunque como pueden ver ahí El valor de 7 millones y medio de dólares No lo venderían Pero tiene una cláusula de 6 millones de dólares No entiendo por qué le pusieron a esa cláusula No tiene mucho sentido Pero bueno Por ahora No vamos a negociar por él Lo voy a dejar pendiente Para ver Qué onda A principios De la temporada que viene Depende de si se nos van a jugadores o no O viendo Si creo que lo necesitamos o no O lo que me pidan ustedes Así que por ahora Blanco se queda ahí El otro nombre que tengo Es de Walter Bou Que para mí Es un muy buen delantero Que Aparece como si No sé si en la vida real lo vendieron o no A Boba Unión Pero acá aparece como si Y se le termina el contrato en 6 meses Recuerden que Este año se nos retira el PP Sam Y me parecería Que lo mejor que podemos hacer Es aprovechar esto Traerlo solamente pagando el sueldo Y ya tener un sustituto Capaz que no sea él el titular Y pelee el puesto seguramente con Caraglio Y entre ellos vean quién se gana el puesto Pero me parece Un jugadorazo Que tiene que venir sí o sí Tenemos que aprovechar este momento Que termina su contrato Bueno parece que a Boba no le importa Mucho ser titular Es que O sea Obviamente le importa A quien no le importa Pero No tiene problemas en irlo tanto Y eso está bueno Está muy bueno Y lo voy a aceptar Le voy a ofrecer 4 años de contrato Perfecto Está en acuerdo Y bueno Le voy a ofrecer un sueldo De Le voy a ofrecer lo mismo que gana ahí En Unión Sin Sin Boba no ni nada Y acepto la oferta Excelente Sin vuelta Boba Un pebe que No le importa La guita Que viene por amor a la nube Y bueno Tenemos nuestro segundo jugador Precontratado Para el año que viene Que sería Walter Boba Yo creo que Son tremendos nombres Los que estamos Consiguiendo Fichar acá De momento Está haciendo un mercado Bastante interesante Y tengo 3 opciones Por si se llega a ir García Garreño Que es muy probable Que son Guannini De gimnasia Haidar Que tiene 18 años Que no lo conozco La verdad Es colombiano De Junior de Barranquilla Y es una promesa Parece Y Moreno Que es otra promesa Colombiano De Deportivo Cali Y vamos a esperar A ver Que nos dicen Los reclutadores Sobre estos Sobre estos 3 jugadores Y bueno Hacimos unos días Y ya les muestro Que ando Bueno gente Tengo una mala noticia Y es que García Garreño Se hizo el boludo Y se puso a negociar Con unos locos De él Alan Yaspore Algo así Y bueno Como le quedaban 6 meses de contrato Arreglo con ellos Y se va a unir Gratis Al próximo mercado De transferencias Yo lo quería vender Vale más de 2 millones De dólares Pero bueno Negocié con Manuel Guannini Y llegamos a un acuerdo Para que llegue Libre El año que viene Va a llegar Completamente gratis Obviamente Le vamos a pagar El sueldo Y bueno Se lo fue Gratis García Garreño Llega gratis Guannini Que tiene 23 años Además Tiene bastante futuro Va a subir seguramente Así que bueno Gente Por acá quedaría Ya el capítulo De hoy En el siguiente capítulo Vamos a estar Cerrando el mercado De fichajes Y vamos a tener 4 partidos Contra Docibi Godoy Cruz Argentinos Juniors Y Newells Van a ser unos partidos Bastante Lindo de jugar Porque ya estamos Terminando la Superliga Recordemos que estamos Primeros Pero que está Bastante parejo Y además Estos 4 partidos Que vamos a tener En el siguiente capítulo Luego quedarían Solo 3 partidos Que serían Contra Tucumán Contra Estudiantes Y San Lorenzo Van a ser los 3 partidos Difficilísimos Y encima Para definir seguramente El campeonato Porque después Ya termina Y bueno Así que tenemos que Jugar con todos Estos partidos Porque van a definir El campeón Del torneo Y van a definir Quienes clasifican A la siguiente Copa Libertadores Que recordemos Que es nuestro objetivo Yo boludo Recién me di cuenta Que está apareciendo Blanco parado Desde hoy Y no sé Qué le pinto Pero bueno Bueno gente Por acá quedaría El video de hoy Espero que les haya gustado Como siempre les digo La idea Recuerden que Es divertirnos Y bueno Nada Si quieren dejarme Algún nombre Para que yo vea Y lo busque Veamos qué onda Si estaría bueno Traerlo o no En este mercado O en el próximo O sea Para que llegue Como por precontratado Me lo dejan Y saben que Yo voy a estar leyendo Así que Nada Nos vemos en unos días Adiós